Me llamo Eduardo Luvío Fernández, soy de España y recomiendo enormemente este servicio Machu Picchu Traveling, ya que no tuvimos ningún problema en ninguna de las fases del proceso, en ninguno de los viajes, siempre fueron puntuales, siempre muy amables, los guías muy 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 buenos y nada, básicamente se los recomiendo encarecidamente.